Amigos y amigas de youtube nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal hoy te tengo un nuevo tutorial te voy a enseñar cómo quitar la contraseña de un libro de excel que te has olvidado la contraseña vamos creamos nuestro archivo de excel listo vamos aquí a revisar proteger libro confirmamos cerramos de tal forma que al abrir este libro y como se puede ver no se puede agregar más hojas porque el libro está protegido que tenemos que hacer lo siguiente cerramos y aquí vamos a visualizar la extensión de este archivo nos vamos a vista opciones de carpeta puedes buscarlo directamente del buscador como opciones de carpeta aquí en ver y bajamos un poco aquí desmarcamos la opción que dice ocultar extensión de archivo de tipo conocido aplicar aceptar y como puedes ver tras desactivar esa opción ya podemos tener la extensión cambiamos la extensión y le ponemos punto sí sí abrimos abrimos el archivo comprimido ingresamos a xl y aquí workbook xlm localizamos workbook lo que hacemos es extraer en voy a extraerlo en escritorio aceptar aquí lo tengo clic derecho abrir con gol para control v para poder buscar look y aquí look structure lo voy a cambiar por 0 cierro guardo aquí está el archivo comprimido lo que tengo que hacer es arrastrar aquí está el archivo dejo encima aceptar cierro y vamos a ponerle la extensión abrimos y como puedes ver ya está protegido puedes agregar las hojas que creas por conveniente eso es todo amigos y amigas de youtube no olviden suscribirse y activar la campanita para que te lleguen los próximos vídeos hasta pronto